Hola, soy Guadalupe Sol, tengo 24 años y esto es lo que se llama una intro de mierda. Situarnos un poco, hoy es el presente. ¿Cómo lo explico esto? El video es sencillo, pero al mismo tiempo quería darles como un poco de información extra para que puedan situarlo temporalmente, ¿me entendés? Son 4 días conmigo, previo a la semana de exámenes y en la semana de exámenes, por eso quiero darles un poco de información. La cuestión fue la siguiente. Era si una vez un lunes feriado, estábamos con mis amigas tiradas en mi cine, chochas mirando partidito ahí, pim pum pam, pim pam pum. Y le digo a las chicas, tipo, el lunes que viene rindo taller y después el jueves rindo sociología. Seguimos charlando no sé qué, yo con dos de esas amigas curso la materia familia, ok, cursaba, porque ya se terminó el cuatrimestre, estoy de vacacionar. Y entonces ellas se ponen a hablar de los temas y dicen, claro, seguramente el viernes, esto acuérdense, era un lunes. Este viernes, entonces, es la clase de consulta general para el parcial de la semana que viene, me dicen. Y yo le digo, ¿cómo es la semana que viene? Si yo tengo anotada en mi agenda que rendimos el 29 de julio, y para el 29 de julio falta como un mes. Y me dicen, no, Wada, rendimos este martes. O sea, de la nada me enteré que rendía un lunes taller, un martes familia y un jueves sociología. Y eso pasa porque, confié en mí, arre. En vez de anotar un 29 de junio, que era cuando rendía, anoté un 29 de julio. Yo dije, bueno, será que son muchos temas y nos van a tomar el parcial bien al final del cuatrimestre, ¿no, amor? El cuatrimestre literalmente termina hoy, 16 de julio, no el 29 de julio. O sea, me imagino que yo siga estudiando familia todavía. Se me perdió fuego el rancho en dos segundos, tipo, no hay otra. Bueno, y todo esto teniendo que hacer trabajo práctico de sociología. Y para sumarle encima a eso, por unos días había cambiado el horario laboral y no estaba yendo 3 horas a la tarde, estaba yendo 4 horas a la mañana. Entonces venía, diste, con ese mambo también de que, tipo, me estaba adaptando al horario, al cambio de horario, tenés que levantarme temprano, salí corriendo y todo eso. Salí corriendo porque me duermo hasta el último momento porque soy una hará gana de mierda. Así que ya dando esta mínima introducción, comento que los próximos dos días que veas en el video van a ser semana previa a exámenes. Miércoles y jueves para ser exactos. Que arranquen los clips. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holís! En el día de hoy viene una guada que se durmió, literalmente, una hora de siesta. ¡What! No, no, tipo, esa siesta me dio año de vida, boluda. Vamos a arrancar el mate. Porque ahora necesito mate y sí. Si lo necesito regularmente, imagínate después una siesta como la que me clavé. Igual fue una hora, pero viste esa hora de sueño que te despertás y decís, ¡Gracias Dios, qué hermosos del mundo! Yo no soy una persona que va a armar siesta. Tengo que estar como súper cansada. O sea, imagínate que puedo estar recansada, ponerme ASMR y no dormirme porque no estoy como ese cansancio extremo. Hay veces que es como que se ve que junto sueño y de vez en cuando tiro una siestita, viste. Tengo terror ahora de estar con el micrófono prendido en Discord porque ayer estaba leyendo y no me di cuenta y tenía el audio del Discord abierto. Y yo estaba leyendo, comentando lo que leía, con ASMR de fondo y las chicas en Discord, tipo, chan, mirándose, viste. ¿Qué hace esta loca? ¿Con qué salió ahora? Estaba justo leyendo un texto reinteresante de la pobreza y la medición de la pobreza y cómo se considera que se mide mal la pobreza y no sé qué, bla, bla, bla. Y tipo un experimento que se hizo, los investigadores que tipo se sometieron a lo que supuestamente entra dentro de la canasta básica y bla, bla, bla. Y tipo, tuvo un mundo hermoso, tipo, o sea, un experimento genial. ¿Un mundo hermoso? La verdad que no, justamente, no sé si me parece que sea un mundo hermoso. Los investigadores como que hablaban y decían lo que ellos pensaban. Y yo tipo, y sí, tenés razón. Bueno, les comento, estoy bastante segura con decir un 96, vamos a poner un 96%, que no voy a rendir familia. La verdad que familia es un montón, sociología es un montón y taller no tanto. Taller puedo zafarla, creo yo, puedo, viste, maniobrarla. Considero que tengo que priorizar sociología y taller, que son dos materias que si promociono ya está, las tengo adentro, no tengo que andar pensando en otra cosa. ¡Qué colita más de mierda! ¿Viste esa frase, el que mucho abarca, poco aprieta? No quiero que me pase eso. O sea, no quiero perder las otras o rendir regular las otras y perder la promoción por haber querido estudiar familia, que es obvio que el martes no llego a aprobar y mucho menos a aprender. Tipo, si apruebo no es aprendiendo. El recuperatorio es el 10 de julio y yo el coloquio de sociología, si lo apruebo, que es lo que me encantaría que me pase, es el 13. Y en el medio tengo trabajos prácticos que hacer de sociología. O sea, sociología me está consumiendo la vida, el tiempo y las ganas de vivir y se la voy a otorgar. ¡Ay, el mate! Porque si la dejan mucho se quema, ¿viste? Se lo tengo que permitir porque la quiero promocionar. Entonces, bueno, ya está, es el Toxie. Es la Toxie de este cuatrimestre. Me quemé hasta el esófago. Bueno, hoy es jueves, son las 5 de la tarde, 5 de 10. Y me estoy sentando un poquito más tarde porque me dormí la siesta y todo, bla, bla. Además, me senté a comer recién a las 2 de la tarde. Y otra cosa interesante... No, no es interesante. No sé por qué lo digo así, porque no es interesante. En el último semana de exámenes, ¿se acuerdan que estaba el tema de la mosca? Que andaba para todos lados, bla, bla, y que me aguantó como 2 días. Bueno, hace unos días vi que había 2 arañas, ¿viste? En la ventana. Yo dije, ahhh, son parejitas. Bueno, las voy a dejar, no las voy a matar. Porque además eran chiquitas. ¿Viste esas arañas que son medianas? Tipo, no son ni grandes ni súper chiquitas. Son así. Eran las 2 parecidas, pero una era un poquito más chica. Y ayer cuando me fui a lavar la cara, veo una colgada en la ventana. Y yo digo, uy, tipo, amiga, tirate la araña o te me caes. Literal, porque estaba como pendiente ahí de un hilo. Hoy me levanto la cita y me voy a agarrar la cara. Digo, pará, tipo, sigue en la misma posición. Agarró un palo, hice así, y estaba muerta, seca. Yo la miré de cerca y la parte donde estaba la cabeza estaba vacía. Para mí se la comió, boluda. Me dio esa sensación, en realidad, ahora me siento culpable. ¿Por qué? Me agarró como bronca. Bronca y miedo, no sé por qué. Porque dije, di vuelta a la cosita así donde uno corre la persiana, viste que a veces tiene una tapa. Corrí la tapa así. Me encanta toda la explicación que les doy. Al pedo, no tiene que ver con el video. Y lo voy a dejar, porque me encanta, me encanta. Corrí así la tapa y la vi a la otra. Ahí metida. Y lo primero que pensé fue, se la comió. Que se va a morir de la nada, la otra va a estar bajando. Y ataque cardíaco. Tipo, me agarró miedo, porque no sé, porque me agarró como tipo, ¿es una araña asesina? ¿Entendés? Tipo, me fue a matar a mí. Es de esas negritas que tipo, no sé, yo siempre, con la gente que he hablado, siempre me han dicho tipo, que esas son las peores. Conclusión, me agarró miedo y dije, no, encima sobré, te mataste a tu amiga. Amiga o novia, viste, andás a ver. Y yo agarré y dije, no, no, yo no te voy a permitir esto. Agarré el escobillón y me maté, ya me siento mal, tipo. Ahora me toca a mí, agarré, por vida. Ahora que yo maté, me matan a mí, tipo. Bueno, conclusión, maté a un animal. No, pecadora, pecadora. Qué fantasma la abogada, por favor. Esta clase dura 29 minutos en velocidad normal, que yo lo pongo en, lo pongo en dos. Y esta dura 43 minutos y esa profesora habla rapidísimo, así que si dura 43 con ella, dura 43. Arrancamos, ¿qué les parece a ustedes? No, no quiero que arranque, bueno, no arranco. Clase número, no me importa, 13. Ay, me encanta el número 13. Teorías contemporáneas acerca de la realidad social. Interesantísimo, por suerte. La verdad, una cosa de loco. Con autores que vamos a trabajar como teorías contemporáneas de la realidad social, porque no todos son sociológicos. Disórible. Disaf confused. Disafee. 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te imaginás? Condenado. ¿Qué le he pasado? 23 años de prisión. Ay, mamá, qué imbécil. Bueno, para, concentrándose. Aparezco nuevamente. Yo te explico por qué tengo que pasar. Porque estuve grabando mucho, pero no charlando nada. Me levantaba, me ponía a estudiar, bla, 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 bla. Y sí, amor. Tres parciales en cuatro días. Para dos no había estudiado, prácticamente. No, o sea, ni da. O sea, no podía ni charlar, no podía dar ni el tupé de charlar. Bueno, y así hemos llegado a la última etapa del video. Familia, aprobé. Cuando me siente estudiar para el final, me voy a sentar, va a ser tipo sentarme a estudiar del cero, digamos. Voy a tirarla libre, más o menos. Sorprendentemente, sabía muchas de las respuestas usando el sentido común. Pero en sí, como conocimiento, conocimiento de causa, no. O sea, no me iba a presentar dos horas antes hablando con una amiga. Digo, bueno, ya fue, me presentó. Pero acabo de estudiar todo el día sociología, ¿entendés? Leí un poco que ahí se ve adopción, bla, bla, bla. Chequeé un poco como para tener un poco de idea de qué temas había, no sé qué. Leer cosas importantes, puntuales. Como que tener un pantallazo. Y digo, bueno, pruebo. Si no, ya lo tengo. Ya probé. Después rendí sociología, me saqué un 9.50. Y después rendí el coloquio de sociología, que lo rendí la semana pasada y me saqué un 10. Así que sociología debería terminar el ciclo con un 9.50. Lo cual es hermoso. Ay, me está empezando a dar la cabeza, creo que... No sé, de vivir. Nada, le creo que me comí dos bolas de fraile. No se dice así, ¿no? Bolas de fraile. 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 Bueno, dos bolas de... Bueno, dos bolas y dos donas me comí. Claro. Ay, no sé por qué me doy la cabeza. ¿Será porque estoy cansada? No, amor. Te comiste dos donas y dos bolas. Igual, tipo, tengo unas ganas de dormir continuamente. Bueno. Ay, no sé, chicos, yo no sé ni cómo voy a editar esto. Conclusión, chicos, estoy de vacaciones. Ya está, que más que el que te diga. Pero bueno, promocioné sociología, ya está sociología. Tipo, si Dios quiere no toca hacer nunca más en mi vida nada de sociología. ¡Feliz! Nada, espero que les haya gustado el video. Espero que si están preparando finales tengan muchísimos éxitos. Que les vaya bien. Acuérdense siempre de la templanza, de la paciencia y de la paz. Les dejo el videíto para que vayan a verlo si necesitan recordarlo. Y si estás de vacaciones como yo, nada, a disfrutarlas. Las tenemos recontra merecidas. No te sientas culpable por estar en vacaciones. El cerebro también necesita descansar. Vos necesitas descansar. Dormite esa siesta, mirá esa peli, tómate ese café. Relax. Que ya vendrán los tiempos siguientes. Ahora es tiempo de descansar para enfrentar los tiempos siguientes descansando. Si te gustó el video, suscríbete. Ponme gusta. Comentá. Sé feliz. Y tirarle besitos al mundo. ¿Qué decía? Ay, no. Yo todavía te voy a mirar el video acá porque ya me despedí 30 veces y ninguna de las 30 veces que me despedí me gusta. No, no, claro, tengo el cerebro desconectado. Unite a esta comunidad si tenés ganas. Obviamente que no es obligatorio, si no tenés ganas no lo haces y estás bien. Vos podés mirar los videos y comentar y todo, aunque no estés suscripto. Se te valora de igual a igual, ¿me entendés? Pero me encantaría que te suscribas, que formes parte de la familia. Ya estamos por ser 6.000 suscriptores. Hermoso número. Y nada, así que nos vamos a estar viendo por aquí prontamente. Ah, pronto monto. Ya está. Acción. Ah, no. Acción no. Yo te juro, no tomé nada, no fumé. Bueno, me voy. Los quiero, los adoro como la vaca al toro. Se me cuidan y nos vemos la próxima. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!